Tweet, mayor que, mayor que BCN reporta leve incremento de deuda pública externa nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que BCN reporta leve incremento de deuda pública externa en deudamiento. La deuda pública externa alcanzó hasta mayo de 2018 para un crecimiento del 1,14% desde diciembre de 2017 cuando registró, reporta el BCN. Al 31 de mayo de 2018 la deuda pública externa alcanzó, de los cuales, el 68% corresponde a fuentes multilaterales, según las estadísticas de deuda pública externa publicadas ayer por el Banco Central de Nicaragua, BCN. De acuerdo con estas estadísticas, la deuda externa pública totalizó, lo que representó una disminución neta de respecto al mes anterior, explica el informe del BCN. Pero al comparar el monto de la deuda hasta mayo de este año, con el reportado al cierre del año anterior se nota un crecimiento de 1,14%. Pasó al cierre de diciembre de 2017 de A al mes de mayo del año en curso. Los acreedores públicos externos son multilaterales, bilaterales, banca comercial y proveedores. Las fuentes multilaterales desembolsaron hasta mayo de este año, equivalentes al 68% del total, la segunda fuente que dispusieron más recursos a Nicaragua son las bilaterales con, 31,1% del total, en tercer lugar la banca comercial, con equivalente a 0,3% del total. Y finalmente se sitúan otros proveedores con que representan el 0,5% del total, de este total, de deuda pública externa, corresponde a deuda con acreedores multilaterales, 68,2%, con acreedores bilaterales, 31,1%, y con acreedores privados, 0,7%, especifica el BCN. Tres acreedores multilaterales concentran el 87,7% del total de fondos recibidos por el país. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, acaparó el 51,6%, seguido por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, para un 20% del total, millones y en tercer lugar el Banco Mundial destinó fondos por el orden de los que equivalen al 16%. En cuanto a los acreedores bilaterales destaca Centroamérica con que representan el 56,3% del total de los fondos destinados al país. El Club de París prestó a Nicaragua hasta el 31 de mayo para un 10,3% del total. Otras fuentes no especificadas de financiamiento acaparan el 30% que equivalen a Estas tres fuentes engloban el 96,9% del total de los recursos bilaterales, intereses. El BCN cuantifica que hasta el 31 de mayo de 2018 el país desembolsó en concepto de interés. Estos pagos forman parte del servicio de la deuda que totalizó en el mismo periodo los El servicio de la deuda en mayo fue de, de los cuales fueron pagos de principal y pagos de intereses. El servicio acumulado de enero al mes de mayo es de, enfatiza el BCN. Al cierre de 2017 la deuda pública externa alcanzó los 10% más que en 2016 cuando registró. En el periodo comprendido entre 2010 y 2017 este incremento ha sido el mayor según las estadísticas. En periodos anteriores las tasas de crecimiento eran cercanas al 4% y 5%, a excepción de 2014 y 2015 cuando la deuda se incrementó 1,53% y 0,18%, respectivamente.